¿Tra vez? ¿Colega nuestro otra vez? Claro, ha comenzado como columnista en un programa de la mañana por Canal 13 y bueno, pobre chica, empezó y ya le empezaron a tirar todos los temas personales. Bueno, vamos a ver si parece la lleva. Claro. El otro día, ¿qué pasó? Porque existió un mito que Pampita no quería entrar al estudio de ustedes para no cruzarse con vos. No tengo ni idea, chicos, le tendrían que preguntar a ella. Yo qué sé, qué hace la gente y deja de hacer. A mí no se me hubiera cruzado por la cabeza, pero bueno. ¿Cómo está la relación hoy por hoy con Fabián? ¿Se hablan, no se hablan, todo? El mínimo diálogo que corresponde por las criaturas. ¿El tema legal quedó todo ahí o pasó algo al final? Ah, sí, bueno, están pasando varias cosas. Hoy estaba viendo el programa, te pusieron ese video musical que hace Fabián con Meca Biciconte. Pero chicos, a mí no me afecta nada. A mí lo único que me afecta es si le faltan el respeto a mis hijas. ¿El resto? ¿Eso qué dicen ellos? Tres años hace, no suelta. No, la separación, o sea, no, imagínate. No es así. ¿No me hubiera separado? Todo bien, de tu parte todo. ¿Te gustó el video? No lo vi, chicos, más que las poquitas imágenes que vi ahí, ni idea, pero no sé, tengo cosas más interesantes que mirar o ver. ¿No se lo pusieron? Que haga cualquier otra cosa menos bailar. Ah, vos porque lo odiás, porque a mí Mica me pensé divina. Me preguntaron, opino. Claro, muy bien. ¿Quién baila bien? Muy bien, baila. ¿Quién? Mica. Por favor, chicos. Dale, no, no me jodas. A mí me encanta. Vos porque no la querés. No, no, esto es aparte de mi poco cariño. Todavía tenés la pelea. De mi poco cariño. Mirá que es exigente porque vos no te llamaron. Bueno, pero a ver, pero el video, suponete, ponete en el lugar de Nicole. Lo ves a tu ex, padre de tus hijas, ahí desnudito con ella lavándolo con el fratacho. Para mí, lo peor de todo esto no es solamente el video, sino que para mí es claramente lo de las hijas, que ahora vi que Mica cumplió 30 años y se saca fotos con la nena ahí. Divino. Pero Dios, no le creo nada que le gustan los nenes. La saca para chicanearla a la otra, ¿me entiendes? Pero sí se tiene contactos de combate con los chicos. Ay, bueno, está bien. Perdón. No la veo muy. ¿El video para qué están promocionando un lavadero de auto? La verdad que no entiendo. Era la excusa, Rocauto de lujo. La cantante Karol G hizo una canción y los chicos son los protagonistas del video. Pero, ¿por qué en el lavadero? No entendí bien. Y, pero, pregúntale a Madonna, porque hace cualquier cosa. No está lavando el auto. Ay, me da pena que pobre Cubero, ¿viste? Trata de seguirle el trote al ritmo de la chica. Es modelo, ¿eh? Pero, espera, cuando estaba con Nicole también desfilaba, salía a las bebidas, hacía modelo. Vamos a comparar a Mica Biciconte con Nicole, o sea. Hay cosas diferentes, son distintas. Bueno, pero estamos hablando de, es como que hables de, no sé, caviar con mondongo. Ay, no, está muy lanánico. No, no es muy feo eso que estás diciendo. ¿Vos querés decir que Mica es mondongo? No, yo estoy diciendo que comparar, estamos comparando, me parece, que es incomparable. No se puede comparar. Le dijiste caviar y mondongo. Bueno, pero si comparamos. Como se lo vio muy bien, hay que decirlo, durante los años que estuvo con Nicole, que él le hizo muy bien a Nicole durante mucho tiempo. Después se terminó la relación y bueno, como se terminan todas. A mí me parece que son chicanas todo el tiempo. A mí, si yo me pongo en la piel de Nicole y lo veo a mi ex marido, que tengo, ¿cuántas nenas tiene? Tres. Tres nenas y están con, viste, es complicado, hay que ser un poco más cuidadoso. Es que Odio arranca en el bailando cuando vos la llevaste y ella se quedó con tu lugar. Sí, pero no fue eso, porque si se hubiera quedado con mi lugar, que ni siquiera, o sea, yo renuncié y ya está. Digo, el chato me llamó un montón de tiempo para que vuelva y yo estaba en la cama, no podía. No, pero la pelea era antes, ya. No, la pasé mal ensayando con ella porque no quería hacerlo con ella y después se portó muy mal cuando yo renuncié. No querías vos, ¿quién te obligó a hacerlo con ella? Me la trajo Jorjito, Moliniers, porque no sé si la trajeron de la producción o qué, y yo estaba negada y medio que todo el equipo quería y me insistía, me insistía, me insistía y dije, bueno, dale. ¿Y cómo era ella en los ensayos? No, 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 de terror. Yo lo conté igual esto, ¿eh? ¿Por qué? No, porque quería, o sea, de hecho, ahí fue mi último colapso. Dije, yo me puedo, me puse a llorar, todo, porque le pusieron un truco que era, o sea, terminaba la corio con ella y ella era la invitada, cualquiera en mi lugar. Y pero ese fue tu productor, te quiso perjudicar. No, yo tendría que haber dicho, no, chicos, está todo bien, pero hagamos algo las dos. Claro. No me jode que le den un lugar, porque yo no soy competitiva, pero tampoco que me opaque como me opacó. O sea, que ella fue a competir con vos en vez de colaborar. Sí, fue con un serrucho, sí se quedó, de hecho, lo logró, o sea, es muy viva Mica Biciconte, es muy inteligente, ¿eh? Yo me quedé con esto, ¿por qué no le crees el cariño con las neras? Claro, porque los chicos son muy auténticos, si los chicos no tienen cariño con una persona, no se van a abrazar, no van a ir de la mano, no van a hacer nada de eso, por más que se lo piden. No, puede ser que se lleve bien, justo que le haya cambiado el amor, mirá cómo me cambió a mí en un montón de aspectos. Por ahí hasta la volvió más buena, más buena persona. Eso es horna, eso no lo estás diciendo con sinceridad. No, no, pero lo digo, no, lo digo en serio. Animar a Pérez a saber qué pasa entre las dos. No, no, te agradezco, no, 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 paso, no, me dijo cosas espantosas, me hizo pelearme con Federico, o sea, no, ya está. Y los bolos, te atacan mucho los seguidores de ella. Pero porque son una mafia, o sea, son una mafia, son los fandoms, no una mafia. Genera eso, me parece que tiene algo... Los seguidores son especiales. Bueno, pero la gente que sigue a Flor Viña no es tan violenta como la gente que sigue a Mica Biciconte. Mica, si vieron cómo arrancó, ahora está como buenita, pero sí, Mica Biciconte arrancó matándose con todo el mundo, por eso la conocemos, en combate se llevaba mal con todo el mundo. Pero no era que se llevaba mal, tenía un carácter, tenía un carácter bravo. Pero aparte desferestraba a todo el mundo también, o sea, era muy chicanera y muy... Igual ya está, me aburro hablar de Mica. Ya fue, qué sé yo. ¿Y qué consejo le darías a Nicole conociendo tanto a Mica? Es que encima Nicole me cae brutal, teníamos el mismo representante, es divina, a mí me cae brutal y me parece re buena mina. ¿Pero cómo tendría que reaccionar Nicole para... Me parece que Nicole está más allá del bien y del mal, o sea, es una mina que tiene una carrera espectacular, está en un lugar que no lo saca, tiene un nombre. Es hermosa, o sea, tiene el laburo todo el tiempo. Me parece que tiene que hacer mucha terapia, yo haría mucha terapia para no ponerme celosa, porque me pondría re celosa de mis hijas. Ah, de tus hijas, ¿de Nicole? ¿Vos pensás que ella sigue enamorada de Nicole? No, no, para mí va más que nada por el tema de las hijas. Vos sabés que es una de las mujeres que creo, cuando la mujer se va del matrimonio... Es que además lo cortó ella en aquel momento. Lo que le costó llegar a esa decisión, Nancy... Sí, aparte tres años pasaron, para que te sigan linkeando después de tres años, es horrible, ahí yo lo entiendo. No, pero yo me acuerdo cuando ella estaba bailando, que había empezado la crisis, que Marcelo le pedía que viniese Cubero, que le pedía que él no aparecía, que se decía que era porque Vélez no lo dejaba. Hubo un día que ella entró a bailar llorando a moco tendido y nadie pudo saber de qué se trataba. Claro, sí me acuerdo, sí, sí, sí. Bueno, comenzamos el programa diciendo que no hay peor que un hombre despechado, al igual que una mujer. Hablábamos de Diego Armando Maradona, y este es el caso también de Cubero. Un hombre, un hombre sobre todo, y debajo parece como ha sido Cubero siempre, que no quiere generar problemas, no permite que su novia, más de una foto, soplando la velita con sus hijas, no las chicas abrazadas, él haciendo este video. O sea, evidentemente hay un dejo bastante importante de despecho por parte de él, y se ve en todos los hombres que la mujer pega un portazo, y si no, no podía hacer esto. Porque él es un deportista, es un hombre que todavía sigue ligado al fútbol, no tendría que ser. ¿Pero esto no te gusta? ¿Eh? ¿Eh? ¿Esto no te gusta? Es un mamarracho. Porque, bueno, yo por ejemplo. Y eso que yo la quiero a mí, ¿saben? ¿Saben? Porque yo la vi nacer acá en este canal. Pero perdón, pero... Pero Fabián... Lo que iban a gritar en la hinchada este pibe... Pero, Roca, Fabián le conoció a Nicole en las duchas del Belén. Exacto. Pero yo era... Producción fotográfica para una revista. Sí, claro, pero eso era un arranque. Una cuestión comercial. Después fue modelo para la empresa de depilación. Esto también es parte del negocio. Todo lo que hacen ellos es negocio. Incluso cuando sube la foto con las nenas, son todos canjes que hacen en Instagram y todos los que están vendiendo. Depende de él, pero también... Y yo también la quiero mucho a Mika y la respeto mucho, pero también depende de ella. Ella también tiene que marcar un lugar. No es la mamá de las chicas. No lo va a ser nunca. Y me parece que... Y yo no quiero quedar bien con él. Y si él le... Tiene que ser un poco más respetuosa. Más correrse un poco más. Me parece que es una decisión que tienen que tomar los dos. Porque es como medio provocativo todo el tiempo. Bueno, yo sé que me van a mandar mensajes por Instagram, que a veces no los puedo contestar. No puedo contestar todos. Sépanme disculpar. Pero para ver cuál es el lavadero de autos, porque va a haber unos muchachos que van a estar interesados.